¿Qué es el Clamor de los Profetas? Mis estimados amigos de Vértice, ¿cómo están? Estamos estudiando esta semana la lección número 5 que se titula El Clamor de los Profetas. Quiero contarles algo. El mundo antiguo estaba caracterizado por la negación a las minorías, la negación a las personas que tenían problemas económicos, las personas que eran migrantes, las viudas, toda persona que de alguna manera no entraba en el modelo de fuerza y de poder que caracterizaba los años previos a la venida de Cristo, los años en donde se escribió el Antiguo Testamento, funcionaban a partir de una lógica social en donde los fuertes ganaban, en donde los débiles eran simplemente objetos para beneficio de los que más podían. Esta era la realidad en el contexto de un Dios que habla a Abraham para generar un pueblo, para crear un pueblo que pensara y que hiciera las cosas distintas. ¿Cómo distintas? Hay un Dios que le dice a Abraham en el contexto en donde todos los pueblos buscaban simplemente atacar y trabajar el dominio sobre otros pueblos, pueblos para su propio beneficio, y le dice a Abraham quiero que tú seas de bendición para otras naciones. Y ese es el origen del pueblo de Israel y ese es el origen del sistema judeocristiano en el que nos movemos nosotros, todo el mundo occidental se mueve en este contexto. Sin embargo, en el mismo Antiguo Testamento, estas personas que habían sido llamadas para ser de bendición para otras personas tenían problemas para poderlo lograr. Así problemas como los tenemos nosotros hoy en día, así como hoy mismo nos podemos llamar cristianos, así como hoy mismo podemos decir que somos miembros de Vértice, una iglesia que trabaja para los demás, y sin embargo a veces fallamos en esa tarea de ser de bendición para las demás personas. La lección de esta semana gira alrededor de este tema. Está muy buena, nos muestra los mensajes de varios profetas que hacen un llamado al pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios que hace miles de años se le encomendó el atender a las personas que estaban en problemas y en necesidad. Ese mismo mensaje sigue siendo válido para nosotros y es súper importante que reflexionemos en ese clamor de los profetas, que no es nada más que el eco de la misma voz de Dios que nos pide que atendamos la necesidad de este mundo. Es el año 2019 y sigue habiendo gente muriendo de hambre, sigue habiendo gente muriendo de sed. En nuestras mismas comunidades hay gente que está pasando gran necesidad. En nuestra misma comunidad religiosa hay personas que pueden estar pasando por necesidades. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estudia tu lección, nos vemos el sábado.